¿Cómo empezaron los dibujos animados? Vamos a recordar algo hace tanto tiempo. En 1916 yo era un dibujante ya más o menos conocido. Trabajaba haciendo la nota cómica en un diario de la tarde. Mi personaje favorito siempre era Yrigoyen, una excelente persona. Nunca se enojaba él por la forma como le tomábamos el pelo Taborda y yo. Un diario crítico y demás. Un cinematografista llegado de Italia, señor Federico Valle, había editado un noticioso de actualidades cinematográfico. Se llamaba Actualidades Valle. Me hiciste para ver si yo quería hacer la nota cómica para agregar al final de ese noticioso. Y se me ocurrió hacer algunas cosas, siempre tomando como base a Yrigoyen. Se veía filmando en mi mano, dibujando rápidamente la caricatura de Yrigoyen. Y ahí quedaba. Y después el consabido globo que salía de la boca, que decía algún chiste. Cuando Valle vio eso, me dijo Cristiane, y dice, bien, el dibujo está muy bien y va a tener éxito, pero el cine es movimiento y no admite un dibujo fijo. Hay que darle movimiento, hay que mover eso. ¿Y cómo se hace? Y estuvieron. Entonces se me ocurrió, de la cartulina donde estaba el dibujo, recortar la figura de Yrigoyen, que quedaba separada como... Y recortarle del brazo, del cuerpo, recortarle el brazo. Luego, uniendo el brazo al hombro, el brazo tenía movimiento. ¡Gracias! Cuando se estrenó la primera película de cortometraje, que fue la intervención a la provincia de Buenos Aires, el éxito fue extraordinario. Entonces el dueño del cine, Ezel, le instó a Federico Valle para hacer una película de barcometraje. Y así fue como nació el apóstol, la primera de largometraje del mundo en el año 1917. Se tomaba la caricatura de Yrigoyen, pero de una forma muy amable, ¿no? Se presentaba como un apóstol que el pueblo no lo quería, entonces él subía al Olimpo y a Júpiter le pedía los rayos de la destrucción para castigar a Buenos Aires, y todas esas cosas, ¿no? Ezel tuvo un éxito extraordinario. Y cuando Júpiter o Yrigoyen, desde arriba, como apóstol, tiraba el rayo de la destrucción, se destruía el edificio y se incendiaba. Y eso se hizo filmándolo, ¿no? El incendio y todo. Y eso fue una cosa muy bonita, un final muy lindo de la película. Aquí presenta el incendio de Buenos Aires en el film El Apóstol y una vista general de todos los edificios construidos expresamente para el incendio de la ciudad de Buenos Aires en ese film. Se construyeron especialmente más de 16 manzanas para reconstruir la ciudad, más el mismo puerto, y a su vez, además del puerto, presenta también a más de 80 barcos que simulaban el movimiento del puerto de Buenos Aires. Cristiani, basado con el mismo principio de las figuras recortadas para crear una línea en movimiento, utilizaba dos técnicas. Una, la de figuras articuladas, unidas con un hilo negro en las partes que recortaba, y la otra, fases de un movimiento de figuras fijas que iban siendo sustituidas una a continuación de la otra. Figuras negras sobre fondo negro. Al ser firmadas, en negativo, da fondo transparente, línea negra. Lo que los espectadores veían en la pantalla era un dibujo realmente en movimiento. Hay que tener en cuenta, al remontarse a la época, las historietas, etc., en blanco y negro en los diarios, eran simplemente eso, figuras sobre un fondo blanco contorneadas de una línea negra. Aquí cantará Juan Pueblo, la ranchera más ranchera, que tierra de los peludos se haya podido cantar, nombrándole las especies de los peludistas. Que casó el 6 de septiembre, cuando salió a peludiar, buscas un peludo grande con galería y banda que se aferró a la cueva y no quería alargar. Pero saliendo el grande salieron los chiquitos y había de peluditos, cosa de nunca acabar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!